Que bonita esta la tarde y no hace frio ni hace calor Bonito es ir a pasearme con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver es mas grande su pena Por culpa de mis quereres le empiezan a regañar Que bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos No te apures mi Lupita ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Les dirás a tus papás que no te anden regañando Al cabo nos hemos de ir y se han de quedar llorando Ya te tengo tu casita cerca de la milpa grande Allá tengo mi yuntita que es herencia de mi padre Que bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos No te apures mi Lupita ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa No te apures mi amor 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 Gracias.